bueno pues y aqui continuamos aqui vamos pues rumbo y vamos a seguir lo que es la peña pero hemos dejado el camino ese abajo yo creo que lo vamos a dirigir mejor a la palazón de nancy asi que si quieren ir a buscar nancy conmigo pues siganme ahi detras de camara que vamos para alla asi que lo vamos a dirigir lo que es por este lado porque abajo esta bastante serio asi que creo que vamos a ir a buscar nancy creo que vamos a hallar lo que es suficiente al menos si andan caballos pues entonces si ahora llegamos ay ya que estoy mencionando de caballos hay un saludito ahi para una para las primas de martita que no se pierdan los videos asi que saludos para ellas que se llama griselda pareja la que estaba ayer estabamos hablando con ella asi que saludos para ustedes salva asi que seguimos aca asi que seguimos aca como pueden ver de ahí un de hecho dejamos aquel camino que venimos aca abajo es donde venian corriendo los garrobos yo creo que de aqui se alcanza a ver donde pasaron ellos a las carreras como pueden ver aqui es una parte muy alta muy alta la verdad muy alta donde los garrobos pues es como que estuviera plancito para ellos por ahi adelante estan unas cuevas donde se meten ellos pues y ahi nadie los puede agarrar porque son peñas y no se alcanza a trepar asi que creo que adelante si les puede echar un vistazo eso es lo que tendria al borde vamos a girar ya hasta alla vamos a girar 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 creo que estos volados estan muy chiquitos porque se pueden sacar unos pitos chuladas no se si pitan estos aun pero yo cuando estaba mas pequeño me gustaba hacer amarrados con pita y hacer bastante pito porque pita se ponen unos grandes los mas chiquitos los chiquitos y se hace pues un pito bastante bonito no se si estos pitan aun esta muy delgadito voy a hacer dos ya van a ver que se saca hasta musica no puedo hacer musica pero para los que hacen musica que allí me van a entender un poco allí para los amigos de rené mendoza hicieron la cancion del salvador que hago que este es no 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 creo que le acabo el pitido este igual creo que ya voy a despertar todita la gente de la peña ni gente vive aquí ya ven ya ven que hay musica hay musica para los que quieran bailar allí pues que me sigan no no creo que es mejor no bajo por de semana santa y es muy peligroso saludito para todos los amigos allí para los que como venia diciendo los del carro pues se asolean estos palos ahí al fondo están unas cuevas lo que es la peña bastante grandes y ahí donde se meten ellos como podemos pueden observar esta demasiado pero demasiado alto para abajo se ve para allá ya los palos están reverdeciendo también por lo que que ya se acerca el invierno así que muy pronto esto ya no se va a ver como que es desierto sino que se va a ver pero llenito de se va a ver muy bonito muy un color bien agradable así que vamos dirigiéndonos a la palazón de nancy yo creo que vamos a ir a juntar bastantes para ponerlos en la red como se diga son bonitas creo que acá también no se si acá cazuela normal como pueden ver hay plumas creo que de sope como acá quizás cazo lo que son las culebras y muestra suficiente cueva para que hubo una serpiente viva ahí adentro yo creo que lo cazo y se lo comio porque adentro están unas todavía ahí yo creo que yo creo que es así la regla pobre sope como pueden ver acá creo que pasa gente también bastante porque han dejado lo que es una pichinga una majada acá a a a creo que pasa bastante gente acá si lo vamos acá yo creo que no vamos a tripar creo que vamos a retro de retroceso de nuevo para agarrar un medio camino que está allá arriba si lo vamos acá pues vamos a salir muy abajo la palazón de nancy yo creo que lo iremos acá así que vamos para ahí si acá es acá también más adelante les voy a explicar donde veníamos a limpiar también nosotros porque no alcanzo a ver hoy esto abajo pero antes vivíamos como que es en el fondo allí encerrada hasta abajo ahí es una casa entonces aquí vamos llegando a la palazón de nancy pero que tengan nancy pues se irá averiguar ahí se irá averiguar pero aquí aún no hay si está floreando pero aquí también floreadito aquí es la palazón vamos a ver aquí están un poquito si hay pero verdes aquí se puede ver que hay nancy pero aún están muy pequeñas acá creo que fallamos acá acá con las nancy tal vez los palos de A más arriba hayan más o hayan ya botados mi hermano viene a buscar nancy pero no creo que venga acá porque acá si se ve que no hay creo que vamos a seguir por este callejón vamos a ir hasta allá abajo donde hay un manantial de agua es bastante chorado y ojalá y alcancemos a llegar allí y les vamos a mostrar donde porque ese es un pozo donde íbamos a traer agua nosotros antes y ahora pues va a traer agua allí el papá de Clary es un pocito bastante bonito creo que vamos a alcanzar allí a llegar así que síganme por aquí les voy a mostrar y también les quiero mandar un saludo allí para la amiga Isabelita que la aprecho la quiero muchísimo como lo que es el amigo José para él saluditos y a los hijos de Isabelita también saludos y se les quiere muchísimo yo creo que vamos a seguir acá para abajo como pueden ver pues aquí es una palazón de nantes bastante grande cuando hay nantes pues se llena como pueden ver acá ya la gente ya se aproximó lo que es hacer los muros porque si estos muros no los hacen antes de invierno lo que es toda esta tierra que se ve que ya no tiene monte se lava y se va abajo y lo que se hace son callejones bastante grandes por eso hacen estos muros ya se va rellenando de tierra ya no les afecta mucho por eso ya están arreglando acá acá la calle también creo que este año van hacer mil para lo que es allá arriba y por eso están arreglando la calle ya para entrar lo que es en el carro para sacar el maíz más fácil pues creo que vamos a seguir el callejón este callejón lo recorría yo cuando vivíamos acá abajo empecé a trabajar a los a los once años ya mi papá me empezó a traer me empezó a a enseñar como se sembraba me dijo que practicaran la calza yo solito lo que hacía era portar una pichinga de plástico le ponía me hacía el juloncito llenaba lo que es el cumbito de piedra fina chiquitita y ya en el patio me ponía a sembrar me decía así hace esto y echaba los rectos y y tanteando lo que son las cuatro cuartas de calle de ancho y las dos de mata así y gracias a dios pues aprendí muy bien y en esto creo que eh me entiendo bastante bien porque lo que es del campo pues me puedo el trabajo casi todo lo que es sembrar abonar regar chapear fumigar eh de eso si me lo puedo lo que es toditito y gracias ahí a mi papá que me enseñaba a mi hermano mi hermano también como él es mi hermano mayor me regañaba con mi otro hermano porque íbamos doblando los dos juntos yo tiraba la cola de la milpa a este lado cuando íbamos doblando y él la tiraba al mismo lado y por eso lo regañaba porque teníamos que si este surco acá tenía que ir la cola acá arriba el otro también tenía que ir arriba pero tenía que ir dejando la calle libre y eso lo que en veces él se enojaba pero como nosotros andábamos aprendiendo eh solo se enojaba pero lo volví a decir eh me decía a mi regresate y agarra la cola esta y tirársela al otro surco y así fue como empezamos a trabajar yo con mi hermano así aprendió también a los once años empecé yo eso a los doce años ya podía un poquito más trabajar a los trece años yo ya iba a trabajar solo ya la lo que era la gente me buscaba para ir a trabajar para que lo llegara a sembrar maicillo o maíz porque como aprendí de temprana edad pues y miraban que me abundaba bastante y me decían mira anda ayúdame en esto y yo ahí iba a echarle ganas y a sembrar a lo que sea a fumigar a veces les decía yo que no les ayudaba porque no aguantaba con la bomba todavía pero ya a los catorce años pues ya me puse un poquito más grande y ya aguantaba con la bomba ya empecé regando con media bombada empezaba después ya me llenaba la la bomba normal que son veinticinco botellas de agua que agarro una bomba que son las que más bonitas para regar porque es una bomba bastante buena así que así comencé yo a trabajar y ahí le vamos echando con todo pa'lante ya hoy ya como los 15 16 años pues yo empecé lo que es a chapear bueno iba también como los 14 años a chapear pero no hacía la tarea todavía ya los 16 años yo ya sacaba la tarea entera y es un bastante costoso la verdad porque cuando le dan una tarea a uno hay de ponerse las pilas porque no llega temprano pues la regó y la emburró y hay que ir dos días y por los mismos 5 dólares por eso hay de ponerse las pilas de mañanear porque como te dicen que que madruga Dios le ayuda así que ese dicho yo lo agarrado y cuando voy a trabajar voy tempranito y en vez de que los amigos me dicen que porque tan temprano y yo les digo que a trabajar voy eh empezando a aclarar pues yo ya ando ahí en lo que es en el guatal midiendo la tarea para echarle con todo ahí a chapear así que ahí vamos dándole dándole como pueden observar esa es una lagartija esa es la famosa lagartija la que si esa esa animalita lo que hace que si usted cuando siembra el el maíz lo deja a pachito o lo el maicillo lo que hace ella es rascar se come el maíz y ya no nace por eso en veces es de curar bien el maíz se le echa un químico bastante fuerte para que no esa animalita se lo coma porque le dicen lagartija pero mas la conocen como la cochosa o es una animalita bastante no es agresiva pero si es mala en ese sentido y ahí vamos dándole como pueden ver este palo nace cuando yo iba a trabajar estaba verde verde y ahora pues ya la rego ya se seco y creo que esta bueno para hacerlo leña y esta bastante bueno la verdad y entonces se los agradezco ahí a todos los amigos que me siguieron en este video y espero que me sigan en el próximo y así que nos vemos en el próximo video y así que nos vemos en el próximo video 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 que nos vemos en el próximo video